En la Parroquia Sucre de Caracas, la empresa inició el Plan Can TV Comunal con la participación de más de 20 mesas técnicas de telecomunicaciones. El día de hoy nos encontramos en la Central Zuluaga, en una reunión muy importante con las mesas técnicas de telecomunicaciones que están presentes en los 19 ejes de la Parroquia Sucre. Un trabajo que hemos venido realizando con ellos desde la Gerencia del Poder Popular, organizando todo el proceso que lleva adelante el Plan Can TV Comunal. Estas mesas ya tienen sus vocerías actualizadas, además ya elaboraron su agenda concreta de acción, el diagnóstico participativo y además el mapa de soluciones. En esta reunión pues estamos avanzando con la instalación de la sala situacional como una instrucción de nuestro mayor general Jesús Aldana, presidente de Can TV, a fin de que las mesas técnicas, junto con nuestra empresa, puedan avanzar en la ruta resolutiva de las telecomunicaciones en toda la parroquia en el marco del Plan Can TV Comunal. Mi nombre es Diana Contreras, pertenezco al EG11 de la Parroquia Sucre. En este momento nos encontramos en la sala de planificación de toda la Parroquia Sucre que va a funcionar en la Central Zuluaga. Esto con el fin de realizar todo el levantamiento de la cartografía social y de la agenda concreta de acción de cada una de las mesas técnicas que funcionan dentro de la Parroquia Sucre. Queremos invitarlos a toda la población que notifique a sus voceros si hay alguna avería porque en esta sala de planificación ya se realizó un levantamiento técnico para dar solución a todas las averías que tenemos en cada uno de nuestros ámbitos. Agradecer a Can TV por brindarnos este espacio, por brindarnos esta oportunidad de expresarnos. Agradecer al presidente Nicolás Maduro que gracias al plan del 1x10 hemos dado respuesta en nuestros territorios. Y bueno, con esta sala de planificación vamos a trabajar en una sola familia, la Parroquia Sucre, junto con Can TV.